Contentos de reunirnos contigo, sabes que nos reunimos de lunes a jueves en punto de la una de la tarde con mucho entusiasmo y ganas de seguir aprendiendo y todos los días descubrimos algo nuevo para nuestra empresa, ¿a poco o no? El día de ayer descubriste algo, ¿no? O siempre hay alguna enseñanza, alguna reflexión que nos dejan nuestros colaboradores expertos, recuerden yo no soy la experta, los expertos son ellos y por eso están aquí en este programa, es gente muy profesional y que siempre pues se da este espacio y yo soy infinitamente agradecida con ellos de que sabemos que están sus agendas llenas y se dan un espacio para estar contigo y compartir la información, todo este aprendizaje que han tenido, aparte de obviamente la preparación, pero más la experiencia de trabajar mano a mano con los emprendedores y compartir esas experiencias contigo y la información, de verdad, muchas gracias a todos ellos y no está por demás el de, el darle las gracias el día de hoy que está aquí en cabina y agradecerle también que haya venido el día de hoy al ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación para Desarrollo de Empresarios y Emprendedores y que me da mucho gusto que estés aquí, ¿cómo estás Arturo? Claudia, muy bien, como siempre un placer estar aquí en tu programa para hablarles a nuestros queridos radioescuchas sobre nuevas técnicas, sobre todo áreas de oportunidad con el tema de equipos de trabajo y pues un placer siempre estar contigo. Un punto clave, muchas gracias, un punto clave para nuestra organización, estos equipos de trabajo y pues hoy va a ser el tema que nos vamos a poner aquí en la mesa de este programa Emprende Mujer. También saludo con gusto, somos un equipo muy comprometido contigo y que nos encanta compartir y darnos cita para estar aquí y saludo con mucho gusto a Arturo Cervantes en la parte de los controles, a Jessy que ya está lista en las líneas telefónicas, también está muy contenta de recibir tus llamadas, ella te atiende en el 31-22-1190-3647-1883 y también saludo con mucho gusto a César Paz, que también le agradezco mucho que esté actualizándose para llevar hasta ti las mejores imágenes en nuestra página, quienes nos siguen la transmisión pueden ya checarlas, ya estamos en transmisión en vivo en el portal radiomujer.com.mx y que bueno, pues muchas gracias César por esa labor que haces por nuestro programa. Yo soy Claudia Arias y te saludo con gusto y antes de arrancar con este tema y poner a tu disposición también, tengo un WhatsApp para ti para que también nos escribas y nos hagas llegar todas tus inquietudes, tus saludos, tus comentarios al 33 38 22 32 08. Antes de continuar y de iniciar con el tema, quiero agradecer ayer la llamada de Marilena Alcaraz, Milagros Farías, Margarita González, Juan Manuel, también que nos se comunicaba, Josefina Romero García y Diana Palencia y ofrecerles una disculpa que ayer, bueno, teníamos que aprovechar la visita de INPI, que nos hablaron de cómo registrar nuestra marca y deberíamos aprovechar hasta el último minuto y no alcanzamos a dar el nombre del ganador. Le voy a pedir a Arturo que nos acompañe el día de hoy, que seleccione una persona para decirles quién se lleva este libro que ofrecimos el día de ayer, El Código de lo Extraordinario, para que encuentren la fórmula para alcanzar el éxito de Liliana Martínez, que nos lo mandó para el público de Emprenda Mujer. ¿Puedes dar el nombre del ganador del día de ayer? Claro que sí, Claudia, pues felicidades a Milagros Farías, tú serías la ganadora de este libro. Perfecto. Milagros, puedes pasar por él de 12 a 1 o de 5 a 6, con una copia de tu IFE y bueno, pues muchas gracias por ahora sí comprenderlo, que también era muy importante compartir toda esa información. Y el día de hoy tengo un libro que también si quieres llevarte a casa, esta información, Los Secretos Mejor Guardados del Empresario y Familiar, de la autoría de Mario Rizo, que también lo ofrezco para ustedes al final del programa y aquí está a su disposición si están interesados en mejorar su empresa. Nosotros vamos iniciando, Arturo, hay mucho que platicar contigo acerca de los equipos de trabajo de alto desempeño. Así es, Claudia, pues un tema importante para todos nuestros radioescuchas, cuando escuchamos hablar de equipos de trabajo, pues vienen siempre como dos emociones, una buena experiencia con nuestros equipos de trabajo o una experiencia a lo mejor no tan positiva en tema del control y del manejo de estos equipos de trabajo, ¿no? Primero entendamos, Claudia, qué es un equipo de trabajo, ¿no? Hay diferencias en tener individuos de forma independiente, ¿no? Que al final de cuentas yo puedo tener un grupo de personas que el día de mañana no se comunican, que el día de mañana operan de manera aislada y entonces la pregunta sería si ellos realmente son un equipo. Y todavía si nos pusiéramos un poco más estrictos, diríamos, ¿ese equipo genera un desempeño correcto o un desempeño, ahora sí, fuera de serie que nos genera menos valor dentro de la organización? Pues de ahí empezamos a partir, a definir puntos elementos. Cuando hablamos de un equipo, Claudia, hablamos de personas que interactúan entre ellas mismas para llegar a un resultado. Y cuando hablamos de equipos de alto desempeño, hablamos de los más altos estándares que podemos encontrar en un equipo con estas características de dos, tres, más individuos. Y vamos a ver a lo largo del programa, Claudia, diferentes elementos que forman estos equipos de alto desempeño. Y vamos partiendo con dos conceptos muy importantes en los equipos. Uno es el concepto de sistema. ¿Qué es un sistema o lo que finalmente a veces conocemos en el tema del desarrollo organizacional como pensamiento sistémico? Y de hecho, podemos hacer una comparativa, por ejemplo, con el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular o el sistema, ahora sí, del neurológico, donde qué sucedería si nuestro sistema circulatorio fallara un órgano, es decir, nuestro corazón o alguna de nuestras venas tiene una obstrucción, todo el demás sistema se colapsa. Entonces, cuando hablamos de equipos de alto desempeño, el pensamiento sistémico nos dice que todos los elementos son importantes para el sistema de operación de la empresa. Si tenemos desde un restaurante que al final de cuentas tiene diferentes cargos como meseros, gerentes, nuestros hostes, si alguno de los meseros no genera un buen servicio, si alguno de nuestros equipos de trabajo no se compromete y no cumple con sus responsabilidades, el sistema puede llegar a colapsar. A lo mejor en muy corto o en más largo tiempo, pero al final el pensamiento sistémico nos dice todos son un sistema y como sistema tienen que funcionar. En la debilidad de un elemento en el sistema, todo el sistema es débil. Entonces, partiendo de ese proceso, entramos con un segundo concepto que me gusta mucho compartirlo, que es el de sinergia. Y cuando hablamos de sinergia, a veces viene a alusión el concepto de uno más uno es igual a tres. Y este concepto de sinergia, vamos a ponerlo como un ejemplo. Imaginemos a nuestros radioescuchas que tenemos que cargar un camión con varias costales de a lo mejor algún cereal, algún trigo, por decirlo así. ¿Qué pasaría si yo tengo a lo mejor seis personas que van a cargar este tráiler o este contenedor? Y entonces, uno por uno, digamos que los costales están a unos 15 metros de distancia, y entonces uno por uno de forma individual van cargando su costal, se lo ponen en el hombro y ahora sí van cargando de uno por uno el camión. El pensamiento de sinergia nos dice, ¿qué pasa si hacemos una cadena humana? Y si hacemos esta cadena humana donde constantemente estamos pasando el costal mano con mano con mano hasta llegar a completar la carga de todo el tráiler, definitivamente generamos más en este proceso de interacción entre los equipos de trabajo y entre los individuos. Entonces, este es un ejemplo muy importante que entendámoslos que el momento de sinergia es que cuando dos colaboradores o dos elementos o más elementos conviven de forma activa, el resultado es mucho mayor que la suma del resultado individual. Eso es por eso que a veces decimos que la sinergia, la suma mágica es uno más uno igual a tres, porque al estar conviviendo lo podemos ver. Y podemos tener casos muy prácticos de estos dos conceptos, Claudia. Uno, por ejemplo, el equipo de los que finalmente nos escuchan y están un poco familiarizados con el fútbol, podemos ver cómo a veces equipos que tienen estrellas muy importantes, a lo mejor un equipo, por decirlo así, como tal, a lo mejor el Real Madrid o algún otro equipo importante que tiene individualidades muy, muy, muy especiales que finalmente son reconocidas, pero no logran generar esa sinergia entre su mismo equipo, pues vemos que no pueden tener los resultados que ellos quisieran, a pesar de que de forma individual son grandes estrellas en su posición. Y si nos vamos, pues ahora sí, al equipo de moda, ¿no?, a nivel mundial, que es el Barcelona, pues podríamos encontrar que ese tridente perfecto, y no es un programa de deportes, sino de negocios, vemos cómo esa sinergia que existe entre sus delanteros, entre sus defensas, entre su portero, ¿no?, generan muchísimo más valor y lo logran catapultar a resultados impresionantes, aun cuando no necesariamente el equipo esté lleno de estrellas. Entonces, este pensamiento sistémico y este pensamiento de sinergia, Claudia, ayuda mucho a los equipos a generar mayor valor que de forma individual. Y de ahí, pues bueno, vienen ciertas características importantes para definir qué es un equipo de alto desempeño. Este equipo de alto desempeño, aparte de tener una estructura de sinergia y tener un pensamiento sistémico, algo muy importante es que incluye personas con fuerte disposición a la ejecución y más que al pensamiento. ¿A qué me refiero con esto, Claudia? Dentro de un equipo de alto desempeño tenemos que tener personas que actúen más que piensen, ¿no? Esto podríamos decir, híjoles, es que tengo una persona que se la pasa pensando en qué va a hacer, en planeando. Un equipo de alto desempeño se enfoca mucho en la acción. Se involucran. Así es. Así es. Ahorita el rey eso de la pausa te pediré que nos des más ejemplos de esto para entender nosotros de qué manera podemos hacer más unión y recordemos que la unión hace la fuerza. Así es que, bueno, pues para ver cómo lo podemos aplicar en nuestra organización. Vamos a un corte. Tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Si nos escuchas en la retransmisión, mandamos un saludo muy cariñoso a toda la comunidad hispana del 95.1 DFM en Austin, Texas. Volvemos. Seguimos con ustedes una de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias por su sintonía, por permitirnos acompañarles. Sabemos que muchas personas nos escuchan en su oficina, nos escuchan en su negocio o incluso en su casa que dice, hay una persona que nos escribió el día de ayer, dice, yo todavía no tengo negocio, pero me sirven mucho estos temas. Y yo lo reitero, te sirven para cuando ya estés listo a emprender, ya tienes más información, tienes más noción y sabes qué pedirle a los asesores, sabes el lenguaje que te va a servir y, por supuesto, pues seguir nosotros creciendo. Hoy, en este mediodía, estamos hablando de los equipos de trabajo de alto desempeño y nos acompaña aquí en cabina. Estamos platicando con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Empresarios y Emprendedores, que es colaborador ya de este programa y que, bueno, nos ha gustado mucho cómo nos ha llevado con estos temas para entender la estructura y saber cómo puede funcionar mejor el interior de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestro proyecto, que a final de cuentas es un patrimonio. Todas las empresas son un patrimonio y hay que cuidarlos. Y así como dejamos el alma ahí, bueno, pues también hay que tener esta información para que siga creciendo y siga evolucionando. Y en este caso, bueno, pues que todo nuestro equipo de trabajo, las personas que trabajan con nosotros puedan involucrarse mejor y vivir realmente lo que se necesita y no verlo desde lejos. Y ya lo veíamos con un claro ejemplo de que nos ponía en el primer bloque Arturo respecto a cuando quieres cargar un camión con costales, ¿no? Digo, si lo hacían, si lo hacen uno o dos personas, tardarían mucho más. Y aparte, pues no todos se involucrarían. A diferencia si todos ayudan y hacen esta cadena de estar pasando para llenar más rápido el camión. Bueno, pues ya todos sintieron y todos se involucraron en ese trabajo y saben la importancia, ¿no? ¿Es así? Así es, Claudia. Definitivamente el tema de interacción en equipos de trabajo, decíamos, esa es la parte clave de entender que es un equipo. Un equipo son individuos que interactúan entre sí y a veces que en cuántas organizaciones, en cuántos negocios no vemos personas que trabajan de forma local o de forma individual. Se ha comprobado que a veces el tema reciente, ahora sí, con la tecnología sobre temas de home office, donde hay un aislamiento entre términos de interacción, puede a veces hasta reducir los procesos. Empresas inclusive, como Yahoo hace un par de años, decidió cambiar esta política para tener mayor interacción entre sus equipos de trabajo. Entonces, creo que hay una gran importancia en tomas de gestión y en temas de llevar a estos equipos para que se desempeñen de manera adecuada. Y decíamos, Claudia, en la sección anterior exactamente esos dos conceptos, sinergia y trabajar de forma sistémica para que finalmente lleguemos a mejores resultados que de forma individual. Y hablamos en el último punto, que tenemos que tener dentro de estos equipos de alto desempeño personas que estén con una disposición de ejecución y, importante, saberlas colocar correctamente. ¿A qué nos referimos con personas que se dispongan a la ejecución? A estas personas que les gusta actuar, que cuando una vez decimos un plan son ejecutoras de las acciones. Podemos encontrar que a veces hay personas que son de mucho pensamiento o que son de la parte creativa, pero les cuesta ejecutar este tipo de acciones. Si queremos tener equipos de alto desempeño, definitivamente tenemos que empezar a ver perfiles de mayor actuación porque es algo importante. Es más fácil educar a un actuador que activar a un pensador. Repito esto porque es importante, ¿no? Es más fácil educar a un actuador, es decir, alguien que actúa, que tiene una acción. Es más fácil educarlo, desarrollarlo en términos de pensamiento que a veces activar a una persona que todo su día está pensando o está generando ideas de manera más aislada, ¿no? Entonces, ¿y qué es importante? Saber dónde ubicarlas. La gran problemática en las organizaciones es que nos equivocamos en el tema de selección y de colocación de una persona. Partimos, decíamos, de una persona que cubre un perfil en particular, ¿no? Cada individuo tiene habilidades, conocimientos muy específicos. Si nosotros no sabemos colocarlo en la posición adecuada, de acuerdo, esas habilidades y esos conocimientos, su desempeño va a ser limitado, ¿no? Lo vamos a querer hacer cosas que a él le cuestan trabajo, a diferencia que si lo colocamos en áreas claves importantes, ¿no? A veces el colocar a un área o a una persona operativa en un área comercial ayuda en temas de sensibilización, pero a lo mejor le cuesta y le merma el tema del desempeño comercial, ¿no? Entonces, es importante identificar en dónde podemos estar. Y otro punto importante viene con algo básico en el tema de equipos de alto desempeño, que es la claridad y la definición de los objetivos. Que aquí es donde finalmente radica una clave importante en que un equipo logra alcanzar objetivos muy particulares. Y con esto les vamos a compartir el tema de lo que conocemos como objetivos SMART. ¿Qué son los objetivos SMART? Que hace alusión a la palabra en inglés de inteligente. Pues SMART habla de que un objetivo tiene que ser específico. ¿Qué significa esto? Tiene que ser claro, tiene que ser contundente, ¿no? Y tiene que ser muy práctico y muy particular. Tiene que ser medible. ¿Qué significa que sea medible? Que lo puedo evaluar conforme va pasando el tiempo, que tengo la capacidad de decir en qué parte del objetivo voy. Si no lo puedo medir, definitivamente no va a ser un objetivo claro y no voy a poder alcanzarlo. Tiene que ser alcanzable. Es decir, si tengo un equipo de trabajo donde le pongo objetivos completamente fuera de serie, por ejemplo, hablando de un presupuesto comercial, le pongo que venda tres veces lo que vendí el año pasado y el mercado no lo da, eso va a causar un objetivo contradictorio, ¿no? Porque al final el equipo se va a deprimir, el equipo no va a alcanzar esos resultados y va a ir mermando su desempeño. Entonces, es importante tener objetivos alcanzables. Después tenemos que tener responsables. ¿Qué son estos objetivos donde finalmente cada persona tiene claro su responsabilidad y a quién le voy a asignar cada una de estas tareas? Y finalmente tienen que tener una temporalidad muy específica. ¿Qué significa esta temporalidad? Que un objetivo tiene que tener una fecha de fin, una fecha de inicio, y qué voy a entregar cuando se cumplan esas fechas. Eso nos va a permitir que nuestros equipos se puedan desempeñar de manera correcta, porque ya cada uno de los mermos tiene claro hacia cuál es el objetivo a alcanzar, cómo los vamos a medir, cuál es el tiempo en que lo tienen que alcanzar y que todos sepan que el objetivo realmente es alcanzable de acuerdo a las condiciones que se están desempeñando. ¿No? Otro elemento importante dentro de estos objetivos, dentro de estos elementos, es que el equipo entonces va a saber el qué tiene que alcanzar, por qué lo tiene que alcanzar, ¿no? Y cómo le va a hacer para alcanzarlo. Y eso nos va a dar elementos muy fuertes para que nuestros equipos cumplan sus tareas y sobre todo sus objetivos que tienen que alcanzar. Algo también importante en todo este proceso, Claudia, es la comunicación efectiva, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en los equipos de trabajo. Inclusive, es muy curioso porque empresas más pequeñas tienen mayores problemas de comunicación que empresas grandes. Es decir, podemos ser cinco, tener una pésima comunicación entre nosotros mismos. Así es, sí. Entonces, ¿esto qué va a conllevar? A que la comunicación tiene que ser fluida, ¿no? Pero algo muy importante, muy asertiva. ¿Qué es esto? Que la comunicación tiene que ser muy práctica, muy clara y respetuosa. ¿En cuántas organizaciones no vemos que la comunicación se torna en función de chismes? ¿No? Ay, sí, tristemente. Sí, donde es, al parecer, cuando siempre que trabajamos con alguna empresa, es, oye, bueno, lo mismo pudiste haberlo dicho de una manera diferente, pero como lo dijiste, sonó a chisme. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes, de los que encabezan los equipos de trabajo, ayudar a moldear la forma de comunicación? No tiene que sonar a chisme, podemos decir lo mismo de una manera diferente. Y aquí hay miles de ejemplos. Yo puedo decir, es que la persona, fíjate que mi compañero de almacén, no está haciendo las cosas y me está perjudicando a mí, y es que pasa mucho tiempo, yo lo veo que está pasando mucho tiempo en el internet, ¿no? Y de la misma manera puedo decir, ¿sabes qué? Creo que veo áreas de oportunidad en el almacén porque no están desempeñando, no están alcanzando los tiempos que me gustaría que tuviéramos de desempeño. Fíjate que aquí me parece un punto clave, después de conocer estos objetivos SMART, donde, bueno, pues todo está desde un inicio, ¿no? Desde cómo estructuramos el trabajo que vamos a aplicar en nuestros equipos de alto desempeño, y que depende mucho del líder, esta responsabilidad de moldear precisamente lo que nos dice, la forma de comunicación, y que nos da pie para en otro programa hablar precisamente de la función de los líderes y cómo pueden ellos. Ahorita platicamos de estos equipos de alto rendimiento, pero nos da pie a ver cómo aplica el trabajo el líder, ¿no? Claro. Lo podemos hacer en otro programa, pero ahorita, bueno, vamos a retomar. Hay mucha información, como te pudiste dar cuenta, nosotros aquí tomando nota, espero que tú también ahí en tu libreta de apuntes que tienes este en la empresa. Y por cierto, también te recuerdo, te estoy ofreciendo este libro, Los Secretos Mejor Guardados del Empresario y Familiar, de la autoría de Mario Rizo, que nos lo dejó para ustedes, público de Emprende Mujer. Saludo a Dolores Carmona, que le parece muy interesante el programa, y que, bueno, pues está al pendiente de lo que transmitimos. Y también ahorita, saludo a todas las personas que están participando en este momento, y muchas gracias por escuchar Emprende Mujer a través de la señal del 1040. Volvemos. Estamos de regreso, una de la tarde con 35 minutos, espero que esta información, estos consejos, recomendaciones que les damos a los emprendedores, les sean de utilidad. Y bueno, pues vamos, damos paso a esta siguiente invitación. Arturo. Bueno, les digo, vamos a tener este evento de Radio Mujer Te Invita, uno de sus eventos más esperados, Amor con Sentido. Son grandes conferencias, te esperan con el tema del amor y las relaciones de pareja, y tendremos tres conferencias, de verdad, con unas súper personalidades que estarán contigo en este sábado 12 de marzo a las 9 y media de la mañana, ahí en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. Estaremos en la planta baja para que asistas a esta Expo Guadalajara que está en la Avenida Las Rosas, esquina María Notero. La entrada es completamente libre y no te puedes perder la participación de la doctora Alicia Soltero, ella es psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti, que te va a impartir la conferencia Amar lo que soy, amar lo que es y amar lo que hay. También tendremos a la doctora Carlota Tello, terapeuta y sexóloga, y ella es conductora del programa Más de Uno, que la escuchas de lunes a viernes a las 7 de la noche. Ella te va a hablar del lenguaje, de la seducción en la pareja, y también el doctor José María Echegaray, una gran personalidad. Él es psicoterapeuta familiar y también lo escuchas tú en colaboración en el programa de Quiero Vivir, este programa que se transmite del doctor Gilberto Priego a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí en ocasiones está el doctor José María Echegaray, que mucha gente ya lo conoce, y te va a hablar de los matrimonios desechables, quién tiene la culpa. Y además tenemos una gran sorpresa para ustedes, tendremos la música de la rondalla motivos, que estará presente para cantarnos las mejores baladas, y bueno, volvernos a enamorar después de toda esta información, y ahora tener este regalo de la rondalla motivos, tocando para ustedes en este gran evento, bueno, pues qué más queremos, vamos a estar muy contentos, además que bueno, te vamos a ofrecer, habrá sorpresas y regalos, entre ellos, te estaremos regalando precisamente una serenata, con la rondalla motivos, invitada especial, en este gran evento de amor consentido, y tendremos un viaje a la playa de regalo, para dos adultos, y dos menores, en el hotel Tesoro Manzanillo, así es que, bueno, pues muchos, muchos motivos para asistir, el sábado 12 de marzo, a partir de las 9 y media, 9 y media de la mañana, y bueno, pues estén pendientes, porque, bueno, por ahí estaremos en la semana que entra, saldremos a la calle, llevarles la invitación personalmente, así es que bueno, nosotros continuamos, aquí en tu programa, gracias Arturo, a tu programa, Emprende Mujer, y saludo con gusto a María Guadalupe Ruiz Gutiérrez, a Josefina Romero García, María Guadalupe Rosales, también Dolores Carmona, que están participando por este libro, que estoy regalando en un rato más, al final del programa, Los Secretos Mejor Guardados del Empresario Familiar, de la autoría del contador público Mario Rizo, que sabemos que es un experto en temas de este tipo, y bueno, por eso te ofrecemos esta información, nosotros regresamos, estamos platicando, este, esta, esta tarde, siendo la una de la tarde con 38 minutos, con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, estamos platicando, los equipos de trabajo de alto desempeño, y platicábamos antes de irnos al corte comercial, de, de lo importante, que lo clave era, el que tuviéramos objetivos inteligentes, objetivos smart, donde, bueno, deben ser específicos, medibles, esto es que sean alcanzables, responsables, esto es que las personas tengan clara su actividad, su responsabilidad a, a ejecutar, y también, eh, que el equipo sabe por qué y cómo lo van a alcanzar, esta unión que debemos de, de hacer, y aparte, esta comunicación fluida y asertiva, y que parte de esta responsabilidad que hay en el líder del equipo, para moldear la forma de comunicación y la forma de trabajar. Así es Claudia, decíamos, el tema de la comunicación en equipos, es clave para el desempeño de ellos, eh, si hablamos de que son personas que interactúan constantemente, el tema de cómo lo digo, y la forma en que lo digo, si tiene que ver, eh, algo importante que, que podemos recomendar a nuestros empresarios, es que cuando generen una comunicación, siempre lo hagan en un tono formal, que es esto, a veces nos gana, el tema de, a lo mejor hacer alguna, alguna broma, o algún toma para suavizar el, el, el tono de, de una junta, o el tono de una situación, hagámoslo de forma más formal y más profesional, ¿por qué? Porque esto va a restar liderazgo, a las personas que finalmente empiezan a tener este tipo de prácticas, ¿no? Me ha tocado personas que, eh, lo, lo tienen de forma innata, ¿no? Son alegres, a veces bromistas, y cuando quieren empezar a trabajar con equipos de, de trabajo, les cuesta esa comunicación, hay que practicarla, para que sea de una manera muy práctica, muy directa, en los equipos de alto desempeño, ¿qué hacemos? La comunicación, es muy práctica, muy simple, sin tanto rollo, sin tanta, dirían, tanta paja que tenemos que hacerle, de forma muy práctica, eso va a hacer que los tiempos se reduzcan, de una manera importante, otro punto, eh, clave dentro de los equipos de alto desempeño, es que la participación de los miembros, sea de forma activa, ¿qué es esto? Que ante situaciones, todo el equipo participe, que haya una interacción constante, de cada uno de los elementos, para finalmente sumar estas ideas, que cada uno tiene, y que puede aportar al proyecto, entonces, esa participación, debe de darse, debe ser de forma constante, y continua, para que al final, este equipo, pueda llegar a desarrollar, y alcanzar estos objetivos, adicionalmente, algo importante, que tienen los equipos de alto desempeño, es que su pensamiento, es siempre, a la solución de problemas, ante cualquier contingencia, que puedan encontrar, estos equipos, tienen la característica, de que están viendo, cómo lo resuelven, a diferencia, de otros equipos de trabajo, que ante un problema, pues viene un proceso, de restricción, de dificultad, el equipo de alto desempeño, es tenemos esta situación, vamos pensando todos, cómo la vamos a resolver, otra situación importante, que aquí me gusta mucho, hacer énfasis, es la celebración, de los éxitos, dentro de un decálogo, Claudia, que existe, en una de las empresas, más grandes, a nivel, de retail, de consumo, pues bueno, a lo mejor la identifican, por el nombre de su fundador, que fue Sam Walton, este empresario, que creó una de las empresas, más grandes, y esta es de la W, esta red de supermercados, de la W, exactamente, Claudia, hizo un decálogo, hace muchos años, cuando empezó, a crear este imperio, y entre sus puntos claves, de estos 10, que luego, luego haremos un programa, de estos 10 tips, que nos da él, me encantará, me encantará, si son bien interesantes, pero su punto número 9, es, celebra, los éxitos, y, disminuye, los fracasos, a qué decía él, en función de nuestros equipos, de alto desempeño, cuando nuestro equipo, haga algo bien, celebremoslo, disfrutémoslo, lleguemos con cada elemento, y le damos felicidades, tuvimos éxito, felicidades, este, logramos este otro resultado, sin ti no lo hubiéramos hecho, ese tipo de elementos, por parte de los líderes, por parte de los equipos, acordemos que son personas, y las personas, tenemos ese sentido, de emoción, ese estímulo, ese estímulo que necesitamos, así es, y en contraparte, decía este empresario, Sam Walton, cuando tengas un fracaso, diviértete, en qué sentido, cuando algo pasó, que no estabas, este, que no lo esperabas, es, adelante, lo que sigue, vamos a aprender, de nuestros errores, y al final de cuentas, tenemos que verlo, como una experiencia, no nos quedemos, en ese sentimiento, de frustración, es importante, los equipos de desempeño, saben que ante cualquier contingencia, ante cualquier obstáculo, o cualquier situación, no en esperado, un fracaso, el equipo de alto desempeño, se ríe y dice, adelante, ni modo, no nos sucedió, vamos a volver, a enfocarnos, para tener esta nueva vibra, de cómo hacer las cosas, de una mejor manera, y algo importante también, es la aspiración, a la excelencia, los equipos de alto desempeño, tienen claro, de que quieren ser excelentes, no buenos, quieren ser los mejores, en sus entornos, y no van, desarrollan, compiten, la competencia, no es mala, siempre es un factor, importante de desarrollo, siempre y cuando lo hagamos, contra nosotros mismos, no, pero tiene este sentido, de buscar ser los mejores, los mejores, los mejores, y eso nos lleva, a los últimos dos puntos, de las características, de un equipo de alto desempeño, y te parece, si los decimos, al regreso de la pausa, claro que sí Claudia, ok, yo mientras tanto, saludo a Josefina Díaz, que se está poniendo, en comunicación con nosotros, y bueno, está muy atenta, a todo lo que estamos compartiendo, esta tarde, en tu programa, Emprende Mujer, recordándote, bueno, que puedes escuchar, esta retransmisión, si te perdiste algún dato importante, o quieres tomar nota, puedes escucharnos nuevamente, en la retransmisión, a las 10 de la noche, tú puedes aquí, en esta frecuencia, en 1040 amplitud modulada, y también saludo con gusto, a quien escucha, precisamente, esta retransmisión, en el 95.1 FM, en Austin, Texas, y de verdad, es un gusto saber, que estamos en comunicación, con ustedes, y gracias por seguir también, en la transmisión, al pendiente de la transmisión, en nuestro portal, www.radio.mujer.com.mx, vamos a un corte, es muy breve, volvemos, tú escuchas, Emprende Mujer, una de la tarde, ¿apoco no es la música, nos pone alegre, ¿no? Una de la tarde, con 49 minutos, estamos de regreso, tú escuchas, Emprende Mujer, y bueno, también, este, saludo, a Susana Mejía, Díaz, que nos está escribiendo, en este momento, están muy al pendiente, del programa, Ana Rosa Gutiérrez, también, dice, tengo una lonchería familiar, también le gustaría mucho, tener la información del libro, y bueno, gracias por hacerse acompañar, de este programa, más sé que muchos de ustedes, están trabajando en este momento, y ya sé que nos escuchen, a través de su radio, de su aplicación, en la aplicación de su celular, ya descargaron la aplicación, es gratuita, búsquenla, y descárguenla, se llama Radio Mujer 1040, para que también sea más fácil, también, estar en comunicación, ustedes, y bueno, nuestras vías de retroalimentación, tenemos un Twitter, en este programa, es arroba, Emprende Mujer RM, también, nos puedes buscar, como Radio Mujer 1040, en Instagram, y por supuesto, seguir todas las publicaciones, de nuestro Facebook, búscanos, como Mujer, el sexto sentido, también tenemos un Twitter, arroba, arroba Radio Mujer 1040, que también es otra forma, de saber más, de este, de estos programas, y bueno, saludo, y bueno, ya saluda a María Guadalupe, a Josefina, y también a María Ruiz Gutiérrez, nosotros, continuamos, nos quedan dos puntos, Arturo, que me parece importante, que sigamos mencionando, acerca de los equipos de trabajo, de alto desempeño. Así es, Claudia, decíamos nuestros últimos dos puntos, uno, son equipos multidisciplinarios, ¿qué significa esto? Que tengamos personas, que tienen distinto tipo de habilidades, o inclusive, distinto tipo de conocimientos, les voy a compartir, por ejemplo, un caso real de un hospital, que en su momento, tenía varios problemas, en el tema de los tiempos de operación, y decían, híjoles, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia, en los tiempos de operación, con una persona, por la misma salud de la persona, por la misma operación, y no veían, cómo hacer este tipo de mejoras, en la organización. Pues bueno, se les ocurrió decir, bueno, ¿qué industria, o qué negocio, tiene los mejores estándares de velocidad? Y de pronto, uno de los doctores dijo, oye, pues los más rápidos son los de la Fórmula 1. Dice, ¿cómo que los de la Fórmula 1? Sí, cuando yo he visto en la tele, que cuando llega un carro, ¿no? Este, se estaciona en lo que le llaman los pits, y llega un equipo, y empiezan a cambiar las llantas, en no menos de 20 segundos, para que salgan. Impresionantemente, sí. Sí, dice, tienes toda la razón, ¿y qué hizo este negocio, este hospital? Manda a traer a un equipo de Fórmula 1, de los que son los pits. ¿Uno real? Sí, es real. Ajá. Los traen, y empiezan a explicarle sus procesos internos, ¿no? Y dice, no, pues mira, y cuando llega un coche, llega uno, y pues obviamente ya tienen los aparatos necesarios, con los que vamos a hacer, ya viene programado, porque vemos en qué vuelta lo va a tomar, cada quien sabe exactamente su función, dentro del cambio, estamos completamente coordinados, ¿no? al mismo tiempo entramos, al mismo tiempo salimos, y empieza a dar una serie de tips, este equipo de Fórmula 1, a este, al hospital, ¿no? ¿Y qué terminan haciendo? Pues implementando y reestructurando sus áreas, y obviamente generan un cambio importante, reduciendo alrededor del 40% del tiempo que tenían, en ciertos procesos internos de operación. Entonces, esto es a lo que hace un poco de referencia, al tener equipos multidisciplinarios, cada uno puede sumar distintas expertices, distintas habilidades, a cada uno del desempeño del equipo. Y finalmente, el compromiso, ¿qué es el compromiso? Pues el hecho de que cada uno de estos elementos, en los equipos de alto desempeño, tiene responsabilidad, y tiene el compromiso de cumplir con sus objetivos, ¿no? Estos puntos, pues nos llevan a una pregunta directa, que va a decirnos el empresario, que nos está escuchando, bueno, ¿y cómo le hago, para que desarrollar equipos de alto desempeño? ¿Dónde encuentro este equipo mágico, que me va a llevar a alcanzar objetivos? Ya tomé nota de toda la lista, de los, ahora sí, como los ingredientes, que debe de tener este equipo, pero ahora sí, la pregunta importante, ¿cómo le hago? Así es, Claudia, ¿cómo los preparo? ¿Cómo los formamos? Bueno, la primera clave, es tener un buen líder, el líder es el elemento clave, que va a alinear, y que va a dirigir, a estos equipos de alto desempeño, este líder tiene que tener características, de poder evaluar a sus elementos, a poder dirigirlos, a poder potencializar, cada uno de sus habilidades, siempre que platicamos, sobre el mal desempeño, o el desempeño pobre, de algún recurso, siempre les comento, es responsabilidad del jefe inmediato, el líder, el jefe, es la parte clave, de desempeñar, estas sinergias, entre los equipos, el segundo, importante, seleccionar a las personas adecuadas, es clave, en un equipo de alto desempeño, el alto desempeño, del proceso, de un equipo de trabajo, no se da por osmosis, no se da simplemente, por tener, decíamos, a los mejores talentos, se da por personas claves, en posiciones claves, entonces, hay que saber seleccionar, nuestros equipos de trabajo, finalmente, dos puntos importantes, uno, la estructura, y la metodología de trabajo, ¿qué es esta estructura? Bueno, tiempos, responsabilidades, políticas, normas muy claras, como por ejemplo, saber delegar las funciones, es parte importante, dentro de una estructura, de alto desempeño, tengo la capacidad, de poderle, decir a un elemento, cuáles son sus funciones, cuáles son sus tareas, y cada uno de ellos, compartir, una misma cultura, empresarial, y una misma cultura, de trabajo, dentro del equipo de trabajo, y como decíamos, en los puntos anteriores, una parte importante, de cómo moldear, estos equipos, de alto desempeño, es motivando, a los subordinados, es parte fundamental, el entender, a nuestros empresarios, a nuestros radioescuchas, que, tener un equipo de trabajo, es tener una serie de personas, con habilidades muy particulares, pero la clave está, en cómo los motivamos, decíamos que, en programas anteriores, hablamos del término, de recurso humano, decíamos, recurso, es un elemento, que se necesita, para alcanzar un objetivo, y hablábamos, que la parte humana, tiene una serie, de connotaciones, claves, ¿por qué? porque si lo tenemos motivado, este recurso, va a generar, mucho mayor, riqueza, mucho mayor valor, a la organización, si yo el día de mañana, tengo, de cualquier tipo de negocio, llámese restaurantero, y tengo mi equipo de meseros, de chefs, motivados, contentos, alegres, ellos van a llegar, con una, ahora sí, con un carácter, y con una, un ambiente, mucho más proactivo, pero en cambio, si tengo un equipo, que finalmente, está mermado, que está completamente, bajo presión, que vive, sobre una, situación hostil, dentro de su, dentro de su convivencia, pues finalmente, los resultados, van a ser pobres, los resultados, van a ser, ahora sí, más a la fuerza, y vamos a tener, un pobre desempeño, entonces, sobre todos estos elementos, se forman, equipos de muy alto desempeño, ¿no? son estos equipos, autogestionables, que son capaces, de poderse evaluar, a sí mismos, pero la clave importante, de todo este proceso, lo podemos radicar, en estos cuatro puntos, ¿no? tener un buen líder, ¿no? tener, un ambiente de trabajo, tener una, sinergia, clave dentro de la organización, tener claro, las políticas de desempeño, y muy importante, seleccionar, a nuestro equipo, de manera, muy especial, saber, qué perfiles necesitamos, qué características, debe de contener, la persona que seleccionemos, y esto, nos va a llevar a tener, un equipo, muy, muy funcional, y comprometido, fortalecido, y que sabemos, que vamos a llegar, al mismo objetivo, todos juntos, y no que alguno, se va a ir, por un lado, en el camino, sino cuando, este líder, logra hacer, aplicar, todos esta lista, todos estos puntos, todos estos objetivos, bueno, pues sabemos, que nuestra empresa, también se ve fortalecida, parte del equipo, y bueno, pues tenemos, muchos beneficios ahí, y todo, bueno, ahí, ahora sí que, la invitación, para que la siguiente ocasión, Arturo, hablemos precisamente, de la función del líder, y cómo podemos nosotros, formar un líder, o si podemos ser un líder, o ya se nace, se hace, toda esta información, para saber, cómo nosotros podemos, aplicar, y ahora sí que, retomar esto, de los equipos de alto desempeño, así es, muy bien, espero que ustedes, también estén de acuerdo, que bueno, ya conocimos, esta parte, importantísima, todo lo que debemos, nosotros, tener en cuenta, para tener estos equipos, fortalecidos, estos equipos de trabajo, de alto desempeño, pero vamos a ver ahora, ahora sí nos vamos a, a enfocar esta área, el cómo lo podemos hacer, trabajando, con los líderes, y me gustaría, que les dieras tus datos, porque me los están preguntando, y qué servicios, se encuentran contigo, claro que sí, nos pueden, contactar, en nuestra página de internet, www.adem.org, en nuestras redes sociales, como www.ademéxico, ¿no? ¿Es doble? Así es, con doble, es asociación, para el desarrollo de empresarios, y emprendedores de México, ¿no? Nos pueden encontrar, en nuestras redes sociales, donde, pues con mucho gusto, los vamos a, este, finalmente, dar servicios de capacitación, servicios de asesoría, y nos pueden contactar, en el 31 46 26 00, en el 31 46 26 00, tenemos distintos, servicios de apoyo, de asesorías, de forma gratuita, invitarlos a diferentes tipos, de eventos, y de capacitaciones, ¿no? Muchas gracias Arturo, por toda esta información, que nos compartes, y por ofrecer estos servicios, también al público, de Emprenda Mujer. No, muchísimas gracias a ti Claudia. Gracias, te deseamos un excelente día, y bueno, las personas que se llevan, este libro, porque voy a regalar dos, ahora nos pusimos de buenas, María Guadalupe Rosales García, y Josefina Díaz, de WhatsApp, son las personas que se llevan, este libro, Los Secretos Mejor Guardados, del Empresario y Familiar, pueden pasar por él, de 12 a 1, de 5 a 6 de la tarde, con una copia de su IFE, nosotros ya nos vamos, que tengas excelente día Arturo. Igualmente Claudia, que tengas un excelente día, y a todos nuestros radioescuchas. Lo mismo para ustedes, excelente día, para todos los que nos escuchan, en este momento, y bueno, pues excelente noche, si es que nos escuchan, en la retransmisión, gracias Arturo, a Jessy y a César, yo soy Claudia Arias, regreso mañana, en punto de la 1 de la tarde, con un tema muy importante, y hay que preguntarnos, vamos a hablar de la ética en la venta, hasta dónde podemos nosotros, pues ahora sí que abusar un poquito, para conseguir nuestro objetivo, un punto importante y delicado, vamos a hablar de la ética en la venta, para que no te lo pierdas, mañana en punto de la 1 de la tarde, nosotros volvemos, muchas gracias, yo soy Claudia Arias, hasta luego.